Tomando en cuenta las peticiones y necesidades de la población mixquiahualense, este martes 4 de octubre se llevó a cabo otro arranque de obra correspondiente al procedimiento PMMJ-ADJ-DIR-FIMS 2022-005, que consiste en la construcción de pavimentación asfáltica en la calle Benito Juárez, ubicada en la colonia Palmillas de este mismo municipio. El delegado de la comunidad, Arnulfo Valencia Bautista, compartió que desde hace muchos años habían manifestado la necesidad de la pavimentación de esta calle y hoy es una realidad. Por su parte, el ingeniero Luis Enrique Granados, residente de la Dirección de Obras Públicas del municipio, explicó que con esto se verán beneficiadas cerca de 98 personas y de toda la comunidad, pues es una vía muy transitada. En tanto, los vecinos externaron su agradecimiento al presidente municipal, doctor José Ramón Amíba Galvez, por su sensibilidad de ayudar a quienes realmente lo necesitan. En el lugar se dieron cita también integrantes del grupo Delegados Unidos por Mixquiahuala y el representante de la empresa encargada de esta obra. Arnulfo Valencia Bautista, delegado de la comunidad. Pues qué bien, qué bien que ya se va a iniciar, qué bien que gracias a las autoridades que en esta ocasión le tomaron o le vieron el ojo en este pedazo de calle que realmente nos faltaba, ya tenía muchos años. Y qué bueno, qué bueno que hoy salimos beneficiados con esto. Enhorabuena y muchas gracias a todas las personas. Yo soy el ingeniero Luis Enrique Granados, soy residente de Obras Públicas de la Dirección. En esta ocasión venimos aquí a iniciar esta obra en la calle Benito Juárez, en la comunidad de Palmillas. Dentro de las especificaciones técnicas, pues hay que recordar que este es un recurso municipal, es el recurso del FIMS. Este recurso se etiqueta cada año a los municipios y se ejecuta posteriormente de cada inicio de año. Dentro de las especificaciones se encuentra que vamos a escarificar 30 centímetros. Vamos a meter una carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor. Se van a compactar, se van a pasar los rodillos de neumáticos para darle la firmeza a la pavimentación. Tenemos una meta lineal de 93 metros lineales, 8 metros de ancho en promedio de la calle. Vamos a pavimentar a cerca de 786.24 metros cuadrados de asfalto. La obra cuenta con un total de inversión de 339 mil 476 pesos. Tenemos beneficiarios directos 298 dentro de la encuesta de la evaluación socioeconómica que se realiza para realizar el proyecto. Sin embargo, pues sabemos que esta es una calle transitada para el INSEO Charro, en la cual podrá albergar también los más, la calle o los beneficiarios más de las calles aledañas a esta entrada principal del INSEO. Maritere Soto Amelco, soy vecina y soy beneficiaria de esta calle. Nos da mucho gusto porque ya estando aquí, pues es un proyecto muy maravilloso para nosotros, para los vecinos. Y pues estamos muy contentos, la verdad. Ya nos hacía falta esta carrera, esta calle. Aquí en esta parte donde estamos se hacía un hoyo. Teníamos que pasar por la parte de arriba o por acá. O sea, teníamos que buscarla para salir. Y pues aquí sí, definitivamente esta calle, pues no. Y más para allá igual. Venía el agua y se llevaba la carretera. Entonces ya era de mucho estrés estar en el tiempo de lluvias aquí. Víctor González Briseño, gracias a ustedes y al señor presidente también. Le damos las gracias que ya nos tomó en cuenta siquiera. Mi nombre es Erick Reséndiz, estoy trabajando con el delegado como subdelegado de la comunidad. Antemano le doy el agradecimiento a mis compañeros delegados que nos visitan hoy, a los vecinos. Somos un grupo de delegados con el nombre de Delegados Unidos en pro del desarrollo comunitario del municipio. Digo, como todos lo saben. Sí, como lo que comentaba, el residente es una obra del Fainz, en la cual pues desconocemos por qué motivo no se habían ejecutado. Ya estamos casi a fin de año y no apenas se están ejecutando, pero le agradezco a los compañeros delegados que han estado tocando puertas, yendo a lugares para que esto se llevara a cabo. De antemano al señor presidente, el arropo que nos ha dado como autoridad, le agradezco y pues ahora sí que son bienvenidos a Palmillas. Mi nombre es el arquitecto Daniel Velázquez Flores, trabajo como empresa, como persona física. Hemos asignado este contrato por parte del ayuntamiento para la pavimentación, como ya lo mencionaron los vecinos. Y pues no nos queda más que hacer las cosas de la mejor manera técnicamente, para que la obra quede de la mejor manera y los vecinos queden con un trabajo conformes, y sobre todo que les traigan, como dicen ellos, un beneficio. La idea de traer una obra a cualquier comunidad es traerles un beneficio, más no perjudicarlos. Veíamos ahorita la cuestión de los niveles de aguas pluviales, vamos a tratar de la mejor manera de no perjudicar a nadie, y hacer los trabajos de la mejor manera para que los vecinos se queden contentos y disfruten de su obra. Y como siempre hemos dicho y lo platicábamos en una reunión que nos invitaron los regidores, que ellos mismos como comunidad vean el trabajo que se hace y que si hay alguna cuestión que no les parezca, pues no duden en llamarnos y decirnos o por medio de la presidencia indicarnos algunas cuestiones técnicas que ellos tengan duda. Para eso estamos como empresa, para poderles dar la información necesaria. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.